¿Sabes qué es una rendición de cuentas? Es un espacio de diálogo abierto y transparente entre las entidades públicas tanto nacionales como territoriales y los ciudadanos. Es una audiencia donde las instituciones y sus servidores informan sobre su gestión, explican los avances de sus planes de acción y detallan los proyectos que han llevado a cabo. Este proceso permite que la ciudadanía tenga una visión clara y detallada de las decisiones y acciones tomadas por las entidades públicas. Es una herramienta fundamental para que los ciudadanos ejerzan su derecho a estar informados, pero también para que puedan participar activamente en la vigilancia y evaluación del trabajo realizado por sus gobernantes. En resumen, la rendición de cuentas es una forma de fortalecer la relación entre Estado y sociedad, promoviendo la transparencia y la confianza en la gestión pública.